Incrementar los niveles de siembra, lograr un adecuado aprovechamiento de las áreas agrícolas y multiplicar la producción azucarera resulta vital para alcanzar un desarrollo económico que propice el incremento de la calidad de vida del pueblo. Así, trascendió la Asamblea Municipal VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba en el municipio de Campechuela. Al abordar el tema de la producción de alimentos, la militancia partidista destacó la necesidad de buscar alternativas para la preparación de las tierras, asegurar la calidad de las semillas, el uso de la ciencia y la técnica, mejorar la contratación y hacer un seguimiento hasta el destino final de las producciones. En cuanto a la política de cuadros, se resaltó que se debe lograr un mayor vínculo de los directivos con la base y hacer un trabajo personalizado que permita el desarrollo de las reservas. Durante el encuentro, se analizó la situación político-ideológica que hoy vive la nación y las campañas mediáticas contra Cuba. Los presentes coincidieron que el combate en las redes sociales es esencial para mantener la tranquilidad ciudadana y se precisa hacer un mejor trabajo con los jóvenes. Antes de concluir, fue electo el Comité Municipal y el compañero Joandri Ramos Gutiérrez fue ratificado como primer secretario del partido en el territorio. Manuel Palomino Manuel Palomino